¿Por qué se va a tomar eso? ¡Saluto ya! Le dieron el último adiós como él hubiera querido. A pesar del inevitable dolor que ha generado su partida, la familia y amistades de Juan Augusto Huatay Carranza hicieron todo lo posible porque en su propio funeral él se ha despedido a lo grande. Con la música que a él le gustaba, en el ambiente acostumbrado, en la compañía de todo aquel que lo quería desde pequeña. De esa manera su ataúd fue llevado en hombros hasta el cementerio de Comas donde finalmente fue enterrado en medio del llanto inevitable de sus familiares. Juan Augusto Huatay Carranza era un joven albañil de 19 años que vivía en la peligrosa zona denominada Paradero 3 y medio en el distrito de Independencia. Él fue asesinado el último fin de semana cuando salía de una fiesta en un sector cerca a su casa. Los familiares de la víctima aseguran que quien le quitó la vida a quemarropa y de un disparo en la cabeza fue un menor de solo 14 años que estaba en una mototaxi acompañado de dos hombres más que habrían sido sus cómplices. Eran aproximadamente las 2 de la mañana del último domingo cuando aquí en esta zona del ermitaño se celebraba una pequeña reunión en el interior de la vivienda que estaba ubicada a pocos metros nuestros. Juan Augusto llegó hasta este lugar, él estaba justamente aquí con sus amigos y al frente de él estaba una mototaxi. Dentro de este vehículo menor había 3 personas, de las cuales 2 eran menores de edad y uno de ellos fue quien le terminó disparando y asesinándolo. El tal Giovanni, que le ha disparado, tiene 14 años y el otro que se llama Jacob, tiene 16, algo así. Y el otro chico, Brian, tiene 22 años, 22, 23 años. ¿Y dónde están todos ellos? Se han escapado. ¿Cuántos disparos le dan a tu hijo? Uno en la cabeza. Dicen que él, le han visto acá, un hueco. Él creo que se ha protegido donde cae la bala y le entra por acá y le entra acá. Acá ves un hueco, acá tiene un hueco y acá. Llegamos hasta la picante zona del ermitaño donde se registró este hecho de muerte y los vecinos nos confirmaron que oyeron un disparo y que menores de edad están directamente involucrados en el crimen. Escuché con un globo y bajé, no vi al chico ya tirado. Ya pues con mi vecino tratamos de auxiliarlo, pero ya no se pudo hacer nada. El chubro ha hecho un día abajo, los chubros que vienen acá, ¿ves? ¿Por qué no había hecho uno? ¿Pero se han escuchado de él? Sí, sí, su nombre, pero yo por acá no había hecho uno. ¿Qué cosas han escuchado de este niño, de este menor? Es que para haciendo problemas acá y para confiarles. Uno de los dueños del inmueble donde se realizó aquella fiesta diga que Juan Augusto haya ingresado al predio, pues asegura que la reunión fue privada. Ha sido una reunión deportiva donde han estado yo, yo como presidente de mi club, yo tengo un club deportivo, yo como presidente de mi club y mis jugadores, nada más. Ya. Ya, y al chico yo no lo conozco. ¿Y este chico no vino acá a tu casa entonces? No, nunca llegó, nunca llegó porque nosotros la fiesta ha sido privada. A pesar de tener solo 14 años, este adolescente, sindicado como el responsable de la muerte de Guatay Carranza, contaría con un extenso prontuariado delictivo. Así lo aseguran testigos que temen acusarlo. Es un delincuente que para robando siempre motos y que incluso ese día mismo había robado una moto, una vallar. Y no solamente eso, yo que sepa, también ha disparado a su sobrino, a un familiar del mismo. Y que esa es su vida de él, vende droga, se droga él mismo y que, bueno, todas esas cosas que yo, que anda por acá robando por todos lados. Además, la familia del adolescente estaría protegiéndolo. Dice que la hermana arregla porque incluso dice que al chico que le ha disparado, que está en el hospital, ha ido a ofrecerle plata para que no digan que él ha disparado. En este audio proporcionado por un atestigo, quedó registrada la confesión del primo del adolescente, quien dice que a él también le disparó en el brazo y que le ofrecieron un dinero para que no denuncie. Incluso menciona a otras víctimas del menor. ¿Te plomeó Giovanni también? Ah, en la parte izquierda, pues, hasta lo creo, no sé. ¿Y tu familia no ha hecho nada, hermano? ¿Qué pasa acá? O sea, es tu primo. ¿Cómo va a hacer eso? Este caso se encuentra en la comisaría de independencia. Sin embargo, los deudos afirman que no es la primera vez que hechos delictivos relacionados al adolescente son denunciados en la mencionada dependencia policial, por lo que exigen que esta vez las autoridades tomen cartas en el asunto, pues aseguran que el adolescente sabe perfectamente lo que hace y que aprovecha su condición de menor de edad para salir librado de sus fechorías. Gracias.